Este miércoles 6 de junio retomamos el trabajo de las visitas inopinadas en los colegios para ver cómo se desarrolla el programa de Mírica y Guarma en desayunos escolares. Esta vez queremos llegar a la zona con el clima que tenemos en estos tiempos de invierno, que afecta mucho a la población. Estamos en Villa María y Truj, podemos llegar hasta Colmina Alto para ver las condiciones en las cuales se trabaja. Gobierno del Perú, el Perú primero.